Muy buenas, somos Xavi, Alicia, viajeros metaleros y siguiendo nuestra ruta por Alemania. ¿Dónde estamos hoy? No me acuerdo, no es nombre. En Alstad. Stade. Y hoy estamos en Stade. 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 Stade es un pueblo, bueno, es una ciudad, porque tiene un pueblo, y tiene cuarenta y pico mil habitantes, o así, no en el casco histórico, pero en toda la ciudad. Es una ciudad que nos ha sorprendido, porque es que parece mentira como... Aquí tenemos a Loli que está bailando, el despacito. Pues eso, que Stade nos ha sorprendido bastante, es una ciudad que es súper bonita, está toda rodeada por canales. Ahora estamos en el casco histórico y la verdad que hay casitas de todo tipo, de todos colores, y es muy, muy, muy bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la zona, hemos aprovechado, y ahora vamos a seguir la visita, después de comer, por el resto del circuito que nos han marcado, y luego la segunda parte del día, no sé qué vamos a hacer. Una nueva decisión, buenísima, vamos a encargar. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de llegar a la ciudad de Bremen, bueno acabamos, llevamos ya un rato buscando para aparcar barra pernoctar y la verdad que la ciudad a nivel autocaravana friendly digamos que no tiene muy buena nota quiero hacer un apunte había un parking autorizado para autocaravanas pero justo mañana montan mercadillo entonces es una zona que si vienes cualquier otro día que no sea viernes noche en este caso puedes estar bien ahí claro en el caso de mañana que monta en el mercado a las 4 de la mañana pues no es plan porque hay una zona que sí que no podíamos quedar pero claro con todo lo que conlleva que te empiecen a llegar los puestos y a montarlos como es normal dicho esto sigue vale hay un área también que por lo que pone en park for night tiene unas 100 plazas y que se llena mucho y efectivamente hemos ido al área y estaba completamente llena al lado del área hay como unos arcenes súper anchos llenos de césped hemos visto algunas autocaravanas paradas pero íbamos a parar detrás y hemos visto que hay unos carteles que pone un símbolo de prohibido aparcar coches y obviamente autocaravanas entonces hemos ido a otro parking también en la otra punta que salía en park for night pero se ve que imagino que recientemente porque en forna y no pone nada lo han prohibido también para autocaravanas un parking que estaba súper bien a las afueras vacío prácticamente había muy pocos coches todo lleno de árboles estaba súper bien súper tranquilo pues han puesto el cartel de prohibido autocaravanas entonces ahora os está mirando en google maps a ver si encuentra algún parking así más grande y tal pero está la cosa complicada ahora os explicaremos a ver dónde acabamos pero la verdad que no lo ponen fácil no lo ponen fácil para las autocaravanas bueno pues después de estar buscando por el google maps por el park for night parking donde poder aparcar por la zona y estar bastante agobiados por no saber dónde aparcar los tratamientos han tenido la idea de ir a otro pueblo fuera de bremen y venir mañana con transporte público al centro y luego volver a irnos con transporte público que creemos que será lo más sencillo menos agobiante y más rápido entonces ahora estamos yendo hacia el pueblo de grassberg donde jose ha visto que hay un área con muy buenas opiniones muy tranquila y a 50 metros hay un bus que nos puede dejar en el centro de bremen bueno acabamos de llegar al área que pensábamos que estaría perdida de la mano de dios y que no habría nada ni nadie y justo enfrente del área y un chumba chumba que lo flipas bueno pues ahora vamos a ver qué es esta juergaza que se oye desde el parking de la autocaravana que desde dentro de la autocaravana retumba o sea está un volumen alucinante y bueno bueno hay postecitos callejeros de comida agarra piñada hemos preguntado a unos chicos de seguridad que había aquí detrás hasta qué hora estaba este y han dicho 23 de la mañana jose dice que va a dormir como veis yo a ver yo me creé en una avenida llena de coches que si yo duermo yo también me creé en una cárcel macho más el trombo más con ello una de años hombre a ver qué hacemos bueno yo en un momento dado algo como torrente a los hechos y pincho ahí o un poco de música de la buena que pides yo está más grande ah 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 mira que mira que no era al partizán ah así que me arrepiento ah ah la vida pues quedan cinco horas para que se acabe esta fiesta entonces que podemos hacer estas cinco horas porque dormir no sé si vamos a dormir podemos pedir lluvia que yo que llueva mucho que empieza a llover mucho entonces la chica del barito se está partiendo de nosotros yo me refería a comer comer y beber dice que chavi que depende con las birras que se me dan en cuerpos y que duerme no sí pero no es el plan ya está de mala mano no 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 ni mucho menos pero claro venimos aquí para estar tranquilos y te encuentras el veren general este y encima hasta las tres que dice bueno hasta las doce la una que más nos voy a pasar hoy continuing ya aquí es un exitorio sí maps a la mirra jose musul Gracias por ver el video. Bueno, pues con este mega festival paquinero, denso, les pedimos el video de hoy con un final así un poco diferente. El de ayer estuvo mejor, pero bueno. Nuestros videos suelen ser metaleros. Os dejamos por aquí la dieta de reproducción. Y en unas semanas habrá uno muy interesante también, porque de aquí cuatro días iremos a un concierto. Será mejor que esto. Infinitamente mejor que esto. No comparable con esto. Estad atentos. Esperamos que os haya gustado el video. Si es así, pues un me gusta por aquí, como siempre. Muchísimas gracias por vernos. Por seguirnos y nada, hasta el próximo video. Adiós.